Una plática excepcional, motivacional. ¿Sí te gustó? Claro que sí, pláticas así pues no hay. ¿En algún momento te sentiste defraudado? ¿Piensas que esto es un fraude? Para nada, esto es 100% real. Aquí en México es real. Ok, tu nombre por favor. Mi nombre es Jorge Menezes, me conocen como Jordi. Ok, gracias. Saludos a todos. Gracias.